¡Muchas gracias! Bienvenidos al quirófano del Doctor Corazón y tenemos en el día de hoy a Marcel inmediatamente a ver cómo está de su corazoncito y cómo está latiendo. ¡Ay, coño! Eso es por el tema nuevo, Marcel. Eso es porque estoy aquí y entonces me siento con la adrenalina muy alta porque ahorita hablaron de un hombre casado y entonces estoy media enamorada. Hablando de eso, Marcel, dime rápidamente, y esta no es la temática del quirófano, pero es importante preguntarte qué tal la acogida con el lanzamiento de tu tema y que ya la República Dominicana lo está bailando. Tú siempre trabajando, Fernando, me encanta lo tuyo. Sí, Re-Muerto, Re-Puesto ha sido todo un acontecimiento porque es un refrán muy reconocido no solamente en nuestro país sino en Latinoamérica y yo me siento feliz con todo lo que pasó en Jarro Café, con ustedes los medios de comunicación, la aceptación y el público ha ido caminando muy bien, mi canal de YouTube, mi video oficial, la verdad que lo sentí muy bien y por primera vez me estrenó como compositora, por eso estoy un poquito agotada y acostada acá. Tú tienes una rival en el medio, ¿quién es? No, nunca he tenido rivales, han querido rivalizar conmigo porque no han sido de mi generación, entonces como se encuentran conmigo de frente, que estoy trabajando y trabajando, entonces han tratado de rivalizar conmigo para entonces buscar sonido, entonces yo, eso no se usa ya, el hecho de tú, yo querer... Contigo never. Querer, por ejemplo, tener una situación contigo o con cualquier otra fémina del arte para estabilizar mi carrera y alimentarme de tu éxito, entonces eso ya no se usa, la gente lo sabe y la gente no le hace caso porque la gente sabe quién es quién en cada momento y qué hace cada quien, las redes no mienten. La persona que tú menos quieres saber es en Acroarte, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, ay! Tú sabes que lo he pasado pasado, pienso que Acroarte es una institución que yo no tengo que ver, sino simplemente como artista, en su momento tuve situaciones, pero ya eso yo lo olvidé y pienso que cada quien tiene su forma de ser, he madurado bastante sobre eso y cada quien decide lo que quiere con su premio. Con tu punto de vista, ¿qué es lo peor que han dicho de Marcel, la cantante? Mira, cuando tú eres figura pública, tú tienes que someterte y entenderte que este corazón que tú tienes aquí, tienes que aprender a latir con cosas positivas y cosas negativas. Lo que han dicho de mí, bueno, lo último es que, por ejemplo, yo vengo de una familia tradicional, donde mi papá fue un exdiputado, la parte familiar, la parte moral mía es de una familia sumamente tradicional de la región este y hay mucha gente que dice, pero ya salió de un barrio. O sea, es difícil asimilar esa parte, pero yo entiendo que pueden decir lo que quieran porque tú eres figura pública. ¿Tú estás activa sexualmente hablando? Sí. ¿Qué tanto el fuego tuyo, Marcel? Bueno, el fuego es que si realmente yo siento, yo no me acuesto por querer acostarme, yo me acuesto con un hombre porque yo sienta, porque yo nunca he estado prostituida en esa parte. Yo pienso que la mujer cuando pierde esa necesidad de tú hacerlo con una persona que a ti te guste, pues entonces ya hay problema, comienza a descender tu sensualidad. Entonces, esta pregunta baja por default, ¿multiorgásmica eres? Bueno, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones no. Depende del hombre. Depende, exacto. Tú tienes cinco años con el último, pero antes, como tú vivías en los medios de comunicación, ¿uno hoy como soltera? Ajá. ¿Uno hoy? No, es que no lo he practicado nunca así, he tenido muchos novios, pero sin embargo, no ha sido así el proceso. El proceso ha sido de madurez y de sentimientos, nunca ha sido por una situación de llenar un vacío sexual. Finalmente, ese consejo a las mujeres que acaban de casarse para que sexualmente mantengan su pareja por unos largos años. Que busquen toda esa youtuber que están acabando en las redes sociales, que tiene muchos tis, pero el tis de Marcel es... Posición favorita, la tuya. En siete, en tres, en cuatro, en diez. En diez. ¿En diez? Ay, sí. Sí, sí. Ah, pero eso diez quiere decir... ¿Tú sabes cuál es el diez? ¿Cuál es el diez? Las dos manos así, eh. Así mismo. Ay, tantísimo. Marcel, gracias por estar con nosotros. Te ayuda porque el perfil tuyo... El consejo, que quieran mucho. Exactamente. Que quieran que sean honestas y sinceras con su pareja. No, no, eso no basta. Porque sí. Leñé. Ah, y entonces también usted le da su abracito cuando llega, como Margarita, que siempre está atenta a su esposo. ¿Cuál, Margarita? No, la de Jonel. Ah, porque está no, por eso ni se ven. No, la asistente mía siempre está papi por aquí, papi por allá. Eh, Marcel. Y tiene ya veinticinco años, ¿verdad? Sí, pasado mañana. Basado mañana. ¿Cuál? 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 Doña, a la mujer de un amigo mío, Celestan. Eh, Marcel, quiero en este momento que los minutos que nos quedan, por favor, nos cantan un poquito más de la canción. Présteme el micrófono rapidito, rapidito, que nos vamos. Rapidito, Fernando, que nos vamos para que ella pueda hacernos un poquito de la canción que toda la República Dominicana ya está disfrutando precisamente por la calidad. Y que hay una versión navideña. Y que hay una versión navideña o eso. ¿También? Claro, llegó la Navidad, remuerto, repuesto. Las fiestas populares. Dale ahí, este escenario es tuyo, este fue el doctor Corazón. Gracias. 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 Gracias.